China y Taiwán hacia la resolución del conflicto Un ensayo de Marcelo de los Reyes Miembro del IRI Introducción En el presente trabajo se analiza el conflicto que mantiene dividida a China desde el triunfo de la revolución comunista de 1949 para lo cual se ha procedido a describir sintéticamente el proceso histórico desde mediados del siglo XIX momento en que ese país comienza a padecer la fragmentación de su territorio como consecuencia de la política imperialista de las potencias europeas y de los Estados Unidos Luego se presentan las posiciones de ambas partes frente al conflicto es decir, la República Popular China y la República de China en Taiwán según la denominación adoptada por su gobierno que a los efectos de evitar confusiones en el texto es designada simplemente Taiwán A continuación se destaca el desarrollo económico alcanzado por las mismas siguiendo dos caminos diferentes Taiwán mediante el modelo de desarrollo capitalista y la República Popular China a través del establecimiento de la economía de mercado socialista Asimismo, se ha considerado relevante señalar el marco regional en el que se produce esta controversia y la participación de la República Popular China en los principales conflictos regionales La solución a este conflicto que amenaza la paz en el este asiático podría estar vinculada a la variable económica El desarrollo sostenido podría eventualmente favorecer las negociaciones al dejar en un segundo plano los aspectos políticos de la relación Por otra parte, la futura reincorporación de Hong Kong a la República Popular China puede transformarse en un modelo a seguir para un nuevo tipo de vinculación entre ambos lados del estrecho de Taiwán tendiente a la resolución de un conflicto iniciado hace 46 años La opción de un tratado que le otorgue a Taiwán un estatus especial puede aparecer como una solución viable aunque complicada para la región La guerra con Japón, 1937-1945 dio una tregua a la guerra civil protagonizada por los comunistas y el Koumitán la cual fue reanudada en 1945 Las fuerzas del Koumitán contaban con la ayuda de los Estados Unidos pero no pudieron controlar el poder y debieron replegarse a la isla de Formosa cuando en 1949 los comunistas proclamaron la República Popular China La República de China en Taiwán por esa época conocida como China Nacionalista integró el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mientras que China Popular encontró vetado su ingreso por los Estados Unidos en el marco del enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo hacia la década de 1960 se produjo una ruptura ideológica entre China y la URSS lo que favoreció junto a la toma de un camino más moderado de la revolución cultural que en los años 70 se iniciarán conversaciones con los Estados Unidos como corolario de ellas en 1971 el gobierno de la República Popular reunió el respaldo suficiente para sustituir a Taiwán como representante del pueblo chino en las Naciones Unidas en esta oportunidad los Estados Unidos se abstuvieron de vetar considerando que podrían obtener ventajas mejorando los vínculos con los comunistas en 1979 ambas naciones restablecieron relaciones diplomáticas la sustitución en las Naciones Unidas le significó a Taiwán caer en un cierto aislamiento dado que desde ese momento el gobierno de Beijing fue reconocido internacionalmente como el legítimo gobierno de China solo una China o dos Chinas la fragmentación del territorio chino en dos entidades no solo ha generado en su momento una dificultad para el reconocimiento del legítimo gobierno de China por parte de la comunidad internacional sino que además agudizó el conflicto intercínico ya que desencadenó una dura competencia en el campo de las relaciones internacionales para imponer su respectiva tesis la posición de Taiwán según el gobierno de la república de China en Taiwán tras la división del país que se produjo con el surgimiento de los regímenes de los señores de la guerra en noviembre de 1931 el partido comunista chino restableció la república soviética china esta proclamación significaría una nueva división de China luego de la invasión japonesa en 1937 el partido comunista chino y las fuerzas del comitán debieron unirse para enfrentar al enemigo durante este periodo las fuerzas del partido comunista chino adoptaron la táctica de dedicar una décima parte de sus esfuerzos a la resistencia contra los japoneses dos décimas para hacer frente al gobierno nacionalista y siete décimas a la acumulación de su propia fuerza concluida la segunda guerra mundial una vez derrotados los japoneses el partido comunista chino decidió retomar las armas aprovechando el agotamiento del pueblo chino la rebelión armada desembocó en octubre de 1949 en el establecimiento de la república popular china con capital beijing y el gobierno de la república de china debió trasladarse a taipei taiwán desde ese momento china ha estado temporalmente dividida bajo dos gobiernos diferentes cada uno de los cuales ocupa uno de dos lados del estrecho de taiwán según el gobierno de taipei la actual división no sería el resultado de la guerra civil sino el de la influencia internacional que generó una ideología diferente el marxismo que enfrentó a la cultura china además de política esta división es de índole social y económica la república de china en taiwán considera que china en la actualidad se encuentra dividida en dos entidades políticas china continental que practica un sistema socialista y un taiwán libre y democrático procurando favorecer la reunificación el octavo presidente de la república de china en taiwán lee ten hui en octubre de 1990 invitó a los partidos políticos y a personalidades de taiwán a que participasen del consejo para la unificación nacional n uc institución que redactó las directrices destinadas a ese efecto las cuales constituyen un conjunto de normativas que encaminarían el proceso de acercamiento a la república popular china de allí en más surgieron otros organismos como el consejo para los asuntos de china continental maca creado en enero de 1991 la fundación para los intercambios a través del estrecho de taiwán sef y cuyo equivalente pequinés es la asociación para las relaciones a través del estrecho de taiwán aratz asimismo el gobierno de taipei resolvió renunciar unilateralmente al uso de la fuerza para llevar a cabo la reunificación de china y que dejaría de competir con la república popular china como representante del país en todo evento internacional ya que a su criterio existe una sola china debido al sorprendente desarrollo económico que ha logrado taiwán desde 1949 considera que el gobierno de beijín aún debe profundizar sus reformas económicas y desarrollar políticas que permitan superar la pobreza y alcanzar una vida digna a los chinos del continente para favorecer el diálogo intrachino la posición de la república popular china cuando termina la segunda guerra mundial taiwán que había sufrido la dominación japonesa desde 1895 fue restituida a china pero la guerra civil ocasionada por el koumitán y la intervención del gobierno y las fuerzas armadas de los estados unidos que llevaban a cabo su política de estrategia global de la guerra fría ponen nuevamente sobre el tapete el problema de taiwán y la isla queda una vez más aislada del continente a pesar que el gobierno chino manifiesta que el acercamiento entre estados unidos y la república popular china originado a mediados de la década del 50 según esta posición tiene como fin último aliviar la tensión en el estrecho de taiwán y recuperar la plena soberanía sobre la isla parece más preciso vincular ese hecho a la necesidad que tenía el gobierno norteamericano de sacar partido a la división del bloque comunista la resolución 2758 de las Naciones Unidas aprobada en la 26ta asamblea general en octubre de 1971 le restituyó a la república popular china todos los derechos legítimos ante la ONU y expulsó al representante de taiwán por su parte el gobierno de estados unidos reconoce la nueva situación y que taiwán es parte de la república popular china a fin de allanar el problema de taiwán el gobierno de la república popular china ha adoptado dos principios básicos para su solución el de la reunificación pacífica y el de un país dos sistemas a mediados de la década del 50 Zhou Enlai manifestó que ante la vía pacífica o la vía de la guerra el pueblo chino elegía la primera la primera opción como forma de solucionar el problema de taiwán en 1979 el gobierno de la república popular china en el mensaje a los compatriotas de taiwán expresó su intención de definir pacíficamente la controversia y de respetar el estatus cubo de la isla integrándola a la república popular con un alto grado de autonomía respetando el sistema capitalista aunque en el continente se mantuviera el sistema socialista la solución al conflicto desde el punto de vista del gobierno del continente se ajusta a los siguientes puntos una sola china con capital en beijín y de la cual taiwán forma parte luego la reunificación con luego de la reunificación convivirán los dos sistemas el socialista y el capitalista en el área de taiwán el gobierno central se compromete a respetar el modo de vida y la propiedad privada en taiwán taiwán mantendrá un alto grado de autonomía administrativa legislativa y judicial e incluso conservará su ejército la negociación debe ser pacífica y todo es materia discutible bajo el prerequisito de una china de todos modos el gobierno de la república popular china se reserva el derecho que le asiste a todo estado soberano a tomar todas las medidas que consideren necesarias medidas militares inclusive para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial del propio país si bien el gobierno del continente reconoce que las autoridades de taiwán han tomado algunas medidas que favorecen la distensión sostiene que la principal traba se presenta porque no quiere reconocer el principio de una sola china desarrollo económico taiwán en 1895 taiwán se convirtió en una colonia japonesa cuando china fue derrotada en la guerra que la enfrentó a japón la isla fue utilizada para la producción de alimentos destinados a japón que derrotado en la segunda guerra mundial debió restituir la isla a china durante esos 50 años si bien su economía continuó siendo básicamente agrícola hubo un cierto proceso de industrialización para la producción de fertilizantes metales textiles y sustancias químicas la reanudación del conflicto civil y la consecuente derrota del kuomitang transformó a taiwán en la sede del gobierno nacionalista pero económicamente todo estaba por hacerse en el nuevo estado entre 1960 y 1973 su PBI creció en un 10.4% entre 1973 y 1983 su crecimiento descendió al 7% pero dejó de recibir la ayuda internacional y obtuvo un considerable superávit comercial la guerra de Corea produjo que los Estados Unidos en 1950 enfatizaran la importancia de la isla que la isla tenía como bastión anticomunista y comenzaran a organizar bases militares asimismo asignó una ayuda anual de 1.500 millones que dejaron de ser remitidos en 1965 cuando Taiwán dejó de solicitar esa ayuda hacia los años 60 se incrementó el proceso industrializador y por tanto el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial como los Estados Unidos recomendaron y respaldaron al gobierno taiwanés en su política de desarrollo orientada hacia la exportación así hacia los 70 la economía de Taiwán se hizo doblemente dependiente por un lado de su comercio exterior y por el otro de su necesidad de importar energía lo que le alteró los términos de incremento de intercambio durante las dos crisis petroleras generadas por la OPEP a decir verdad el progreso económico alcanzado por Taiwán no podía considerarse un milagro ni un modelo de desarrollo económico sino que ha sido la conjunción de la ayuda económica y militar estadounidense con una mano de obra acostumbrada a la disciplina laboral al trabajo pesado y sometida a una política económica altamente competitiva a veces abierta a la importación a veces proteccionista dirigida desde un fuerte estado centralista sea como fuere en la actualidad Taiwán se ha convertido en la decimo catorce potencia comercial hasta la fecha su PBI ocupa el decimo noveno lugar en el mundo su ingreso nacional per cápita se aproxima a los 12 mil dólares estadounidenses sus reservas de divisas extranjeras han superado los 100 mil millones y es la sexta mayor fuente de inversiones externas república república popular china luego de varios años de desarrollo de una economía de tipo soviético estalinista que tuvo su inicio en 1949 con el triunfo de la revolución comunista en 1978 a instancias de su líder Deng Xiaoping se decide que la economía centralizada y planificada debe ceder progresivamente a la incorporación de principios de la economía de mercado a este efecto se crearon las zonas económicas especiales ZEE como polos de inversión extranjera y de transferencia tecnológica en 1978 se empezó a aplicar la estrategia de desarrollo económico hacia el interior y la reforma del sistema económico de China en octubre de 1992 el decimocuarto congreso nacional del partido comunista chino en base a la experiencia transitada desde 1978 formuló la meta del establecimiento de la economía de mercado socialista pero el desarrollo de la agricultura ha sido siempre preocupación del estado ya que es la base de toda economía nacional y 900 millones de chinos son campesinos a propósito de ello el vice director del instituto de desarrollo mundial de Beijing señor Chen Xingyu manifestó en su visita a Buenos Aires en agosto de 1994 que sólo cuando esté sólida esta base sobre todo que los cereales sean autosuficientes los otros sectores de la economía nacional se podrán desarrollar en forma coordinada y sostenida y la sociedad podría estabilizarse China mantiene el 22% de la población mundial con sólo el 7% de la tierra cultivada de todo el mundo el gobierno chino cumplió ampliamente con su planificación de duplicar su producto interno bruto durante los 80 tomando como base lo alcanzado a fines de esa década estimó necesario duplicar nuevamente su PBI objetivo que se estaría cumpliendo a fines de 1995 en ciertas regiones de alto desarrollo del país así el plazo prefijado se acortaría a la mitad el noveno plan quinquenal prevé cuadruplicar el PBI correspondiente a 1980 para el año 2000 pero los planificadores chinos estiman que esta meta será lograda en 1997 en los últimos 10 años el número de empresas extranjeras de variado tamaño que se establecieron en China es superior a 190 mil lo que ha significado una inversión de más de 200 mil millones paralelamente unas 4 mil 500 empresas chinas hicieron lo propio fuera del país los capitales chinos en el exterior superan los 12 mil millones distribuidos a saber 68.3% en Hong Kong 9.3% en Taiwán 6.6% en el Japón 4.6% en Estados Unidos y 2.2% en la Unión Europea en 1944 el comercio exterior de la República Popular China fue de 236 mil millones de los cuales 121 mil millones correspondieron a exportaciones y 115 mil 700 millones a importaciones por el volumen comercial la República Popular China ocupaba el 32º lugar en el mundo en 1992 ya había escalado posiciones hasta alcanzar el 11º lugar en la actualidad mantiene relaciones comerciales y económicas con 220 países y regiones del mundo pese a que los salarios son proporcionalmente más bajos que los de la Argentina los volúmenes de gastos en el consumo interno alcanzan cifras espectaculares a mediados de 1994 las ventas en el mercado interno superaron los 20 mil millones por mes siguiendo con el tema de la reforma económica una de las mayores preocupaciones del gobierno chino es la reconversión de las empresas del estado intentando alcanzar un sistema empresarial moderno que responda a las necesidades del sistema de la economía de mercado socialista en algunas empresas se ha practicado el sistema por acciones como experiencia piloto hacia fines de 1991 unas 100 empresas emitían acciones pero en la actualidad hay 3.800 en esta situación sin embargo las reformas no se atrevieron a tocar a 140.000 plantas industriales del estado de las que más de 65% dan pérdidas ya que de avanzar en este sentido varios millones de trabajadores quedarían desocupados en la década del 90 y debido a este formidable desarrollo económico el fondo monetario internacional recategorizó a la república popular china permitiéndole ascender en el ranking mundial y transformándola en un socio de peso en 1978 la nueva orientación económica del gobierno chino ha posibilitado la aparición de un modelo que se nutre de fuentes de fuertes herencias culturales y de otros modelos aplicados así como de las tendencias y comportamientos del mercado global generando un modelo original que tiene por fundamento un desarrollo progresivo y controlado de su propia sociedad tratando de preservar sus bases culturales a la vez que logra una inserción participativa creciente en el consenso internacional situación actual la historia del conflicto podría dividirse en tres periodos a saber entre 1949 y 1978 se produce la mayor tensión entre las partes y se desarrolló en el marco de las guerras de Corea y Vietnam tanto China como Taiwán experimentaron el conflicto militar en 1958 China bombardeó Kemo y en 1960 las islas Matsu en 1979 en 1979 entre 1979 y 1987 la confrontación tomó un matiz pacífico circunscripto al ámbito diplomático desde 1987 se aprecia un creciente intercambio entre China y Taiwán pero liderado por el sector privado los tímidos intercambios iniciados entonces están creciendo constantemente y alcanzan cifras extraordinarias en dólares el volumen comercial en 1993 alcanzó los 15 mil 100 millones un 29% superior a 1992 con exportaciones para Taiwán de 14 mil millones e importaciones por 1.100 millones los principales ítems importantes desde el continente a Taiwán consisten en hierbas medicinales calzado artículos de fibras de poliéster con algodón pieles y plumas las principales exportaciones de Taiwán al continente son fibras textiles géneros de punto maquinaria industrial y equipamiento componentes eléctricos y electrónicos y materias primas de plástico pero en 1949 el gobierno de la república popular china tiene prohibidos los contactos directos con la isla por lo cual el comercio debe triangularse generalmente a través de Hong Kong a pesar de ello el intercambio continúa en constante crecimiento y el comercio bilateral indirecto entre las partes ascendió a 8700 millones para los cinco primeros meses de 1995 correspondiendo a 7400 millones a las exportaciones taiwanesas y 1300 millones a las importaciones desde el continente con respecto al mismo periodo del año anterior el intercambio creció un 39.7 por ciento no obstante la tensión entre ambos lados del estrecho de taiwán se ha incrementado notablemente debido a que el gobierno de los estados unidos en junio de 1995 permitió una visita de carácter privado del presidente de taiwán li ten hui a la universidad cornell oportunidad en que manifestó su esperanza de que esa visita ayude a formular un mayor entendimiento entre taiwán y china continental para el gobierno norteamericano el tema de la república popular china ocupa un lugar prioritario en su agenda y es difícil de difícil manipulación por un lado debe evaluar la evolución del sistema internacional y de la política interior y exterior de la república popular china para responder a las contingencias que se presentan para amplificar este punto es conveniente recordar que luego que se desarrollaron los acontecimientos de Tiananmen los estados unidos presionaron por el respeto de los derechos humanos pero cuando se produjo el conflicto del golfo negocio con china continental para que no vetara en el consejo de seguridad de la ONU a cambio de levantar las presiones sobre el país a esto podría agregarse el espinoso tema de las explosiones nucleares llevadas a cabo por el gobierno chino por otro lado el gobierno de los estados unidos recibe presiones de un poderoso grupo de empresarios norteamericanos que hacen importantes negocios con ese país y que no desean que se levante la cláusula de nación más favorecida a la república popular china la relación entre ambos gobiernos sufrió un serio deterioro luego que la cámara de representantes de los estados unidos aprobó en julio del mismo año el acta de política china en la que se cuestiona el tema de los derechos humanos en china continental y la supuesta exportación de misiles y de tecnología nuclear a pakistán e irán la situación derivó en el retiro del embajador chino en washington en el 17 de junio y el retiro del embajador norteamericano en beijín la relación entre ambos países se complicó aún más con la detención del ciudadano norteamericano de origen chino harry hu acusado de espionaje por las autoridades de beijín y la expulsión de dos oficiales de la fuerza aérea de eeuu uno de ellos de origen chino acusados también de espionaje a modo de presión beijín llevó a cabo maniobras militares a fines de julio disparando misiles en un área ubicada a 140 kilómetros al norte de taipei y trasladando aviones de combate jet yang 8 a nine jing frente a taiwán y desplazando tropas hacia la provincia de fujian el propósito de china es impedir que taiwán continúe con su agresiva política a fin de obtener el reconocimiento diplomático en la comunidad internacional y recuperar su banca en las naciones unidas a la vez de forzar al gobierno de li ten hui a que acepte la reunificación con el continente con la certeza de recuperar Hong Kong en 1995 1997 luego de una concertada retirada de Gran Bretaña y Macau China se halla en condiciones de avanzar sobre Taiwán procurando eliminar sus percepciones de amenaza de regionalismos caracterizados principalmente por esa isla y por el tíbet el marco regional del conflicto del estrecho de Taiwán el continente asiático representan numerosos conflictos además del que es centro de este trabajo algunos de ellos obedecen a viejas disputas y otros subieron como producto de los cambios derivados de la evolución del sistema internacional conflicto ruso japonés la guerra ruso japonesa de 1904 dejó abierto el conflicto entre ambos países por la soberanía de un grupo de islas del norte de Japón que hoy permanecen bajo el poder de Rusia y que al presente no parece ser materia negociable pese a la ancestral rivalidad la república popular respalda las reclamaciones territoriales de Japón pero ya entrando en el terreno de las relaciones económicas bilaterales se aprecia una mutua necesidad como país en desarrollo y en proceso de modernización China precisa de los bienes y tecnologías japoneses pero por su parte Japón aprecia que China es un espectacular mercado potencial del que podrá obtener importantes frutos la península de Corea las guerras ruso-japonesa chino-japonesa y la segunda guerra mundial dejaron como una seria secuela la división postcolonial de Corea Corea del norte recibió el apoyo de la república popular durante la guerra de Corea y luego del sisma ideológico que separó a China de la URSS ha mantenido estrechas relaciones con ambas potencias comunistas y ha sabido obtener importantes beneficios económicos no obstante el 24 de agosto de 1992 el gobierno de Beijing restableció relaciones diplomáticas con Corea del Sur provocando el desalojo de la embajada de Taiwán en Seúl sin duda Beijing puede jugar un rol relevante en el difícil proceso de unificación de la península coreana el entonces presidente surcoreano Ro Tae-hoo manifestó que este acuerdo alejaba el principal obstáculo externo a la pacífica reunificación de las dos Coreas ASEAN o ASEAN paralelo a la existencia de países que optaron por la vía socialista en 1967 se creó la ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que alineó abiertamente con el mundo occidental y se mantuvo marcadamente anticomunista pero procurando una política de equilibrio de poder entre las superpotencias y otras naciones líderes de la región China Popular Japón Vietnam esta política equidistante llevó a la creación en 1971 de la Thop Fang Thon of Peace Freedom and Neutrality considerada considerando que la ASEAN no debía aliarse con ninguna superpotencia a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad de los países miembros la ASEAN contribuyó significativamente para que en París en 1991 se firmara el tratado de paz entre Vietnam y Camboya guerra que también enfrentó a Vietnam con la República Popular China el 28 de julio de 1995 Vietnam se convirtió en el séptimo miembro de la ASEAN y con ello ha desaparecido la dicotomía entre la Indochina comunista y el resto del sudeste asiático pero queda abierta un área crítica pues Beijing reclama su soberanía sobre el mar de China zona en la cual se encuentran las islas Spratly que son reivindicadas total o parcialmente no solo por el gigante asiático sino también por Taiwán y cuatro de los siete miembros de la ASEAN Vietnam Brunei Malasia y Filipinas el área en cuestión es relevante económicamente por su riqueza ictícola sus yacimientos de gas y petróleo y porque confluyen en ella importantes vías de tráfico marítimo entre el extremo oriente y el próximo oriente recientemente en febrero de 1995 el gobierno de Manila ha efectuado una dura protesta al descubrir la existencia de instalaciones y mojones chinos en los arrecifes de Mischief en el archipiélago de las Spratly y cerca de la isla filipina de Palau el presidente de Filipinas Fidel Ramos ordenó la destrucción de esas instalaciones e hizo arrestar a pescadores chinos pero en realidad las instalaciones permanecen porque están protegidas por marinos de guerra de la república popular china si bien la ASEAN y china han adoptado en 1992 una declaración para evitar desestabilizar la región en un reciente encuentro entre las partes el gobierno de Beijing ha endurecido su posición sustentándose en la convención de los derechos del mar adoptada por la ONU en 1982 considera que toda negociación debe hacerse entre china y cada estado y no con la ASEAN en conjunto sobre este punto cabe aclarar que el gobierno chino es reacio a integrar organizaciones supranacionales a principios la asamblea nacional de la república popular aprobó una ley reivindicando las aguas territoriales en el mar del sur de china e incluso firmó un acuerdo de exploración petrolera con la firma norteamericana crestón energy corporation vietnam por su lado hizo lo propio a principios de 1994 con móvil oil para explorar en la misma región asimismo existe otra controversia entre china y vietnam derivada de la indefinición de los límites en el golfo de tonquín por su parte beijín también ha realizado objeciones por las crecientes inversiones de taiwán en vietnam taiwán junto a hong kong y corea del sur realizaron la mitad de los 15 mil millones de inversiones extranjeras el empleo de armas nucleares tomando como base la declaración de Kuala Lumpur de 1971 y la reunión ministerial anual de la ASEAN de 1985 en Yakarta Indonesia propuso que el sudeste asiático fuese una zona desnuclearizada el tema de la erradicación de armamento nuclear o naves a propulsión atómica ha sido un tema de largas negociaciones entre los Estados Unidos y los países de la región para ejemplificar esta situación se puede citar la constitución de Filipinas que rechaza la presencia de esas armas en su territorio nacional y que puso sobre el tapete el tratado sobre las bases militares de Subic Bay y Clark Field cuyos contratos vencían en 1991 y que debieron ser retiradas en 1992 por los Estados Unidos o el rechazo de Nueva Finlandia de recibir en sus puertos buques norteamericanos a propulsión nuclear o equipados con armas atómicas produciendo la desintegración del tratado de seguridad de Australia Nueva Finlandia y Estados Unidos ANTHUS por su parte Estados Unidos rechazó el tratado de Rarotonga que establece una zona desnuclearizada en el Pacífico Sur el fin de la guerra fría debió haber llevado tranquilidad a la región pero la reanudación de los ensayos con armas nucleares en la Francia de Chirac en Mururoa y Fangataufa y el llevado a cabo por la República Popular el 17 de agosto de 1995 parece conducir a un juego de pulsión al que la comunidad de Asia Pacífico incluidos los principales países de la región Australia Nueva Finlandia Japón los miembros de la ASEAN y Papúa Nueva Guinea debe asistir impotente debido a la indiferencia de Estados Unidos y la Unión Europea la situación se torna aún más preocupante debido a que el periódico británico The Sondage Telegraph denunció los alcances del programa nuclear iraní y la asistencia que recibe de China y de Rusia en 1992 el presidente iraní Ali Akmar Hashemi Ram Hassani afirmó un acuerdo de transferencia tecnológica con China y en función del mismo esta potencia le ha suministrado uranio enriquecido en oportunidad de realizar una visita oficial a la India el 19 del 17 al 19 de abril de 1995 el presidente Raab Sanjani renovó su intención de concretar un eje regional Beijing Teherán Nueva Delhi o una alianza estratégica integrada por Irán India Pakistán y China para contrarrestar la interferencia externa en la región Ram Sahani expresó que si hay cooperación entre Irán Pakistán India y China las fuerzas extranjeras no tendrán ningún pretexto para intervenir en esta región no tendremos un problema como el que hubo en el Golfo Pérsico de plasmarse este acuerdo la debatida teoría sustentada por Samuel Huttenton en The Clutch of Civilizations por el cual los países del Islam y China se aliarían frente a Occidente ya sería un fate a cumplir reflexiones finales abordar el conflicto del estrecho de Taiwán requiere tener en cuenta varios factores en primer lugar el contexto internacional de la postguerra fría esta etapa de transición ha dejado una superpotencia los Estados Unidos y en lugar relativamente vacante luego de la desintegración de la URSS si es que la bipolaridad logra imponerse nuevamente en la política mundial esta pérdida ha ocasionado un serio deterioro en la estabilidad estratégica de Asia tal vez Francia con estas pruebas atómicas en el Pacífico Sur intenta manifestar su independencia en materia nuclear y así competir con los Estados Unidos por el liderazgo mundial asimismo la desaparición del enemigo común de los Estados Unidos y de la República Popular China ha llevado a que la amistad iniciada en los 70 se convierta hoy en una fuerte competencia similar a la relación que mantuvieron en la década del 70 los Estados Unidos y la Unión Soviética caracterizada por un interesante intercambio comercial negociaciones sobre distinción que ocultaban la continuación de la carrera armamentista y trasladando el conflicto al tercer mundo en tal situación no sería descartable que se retome a situaciones de conflictos políticos estratégicos en segundo lugar el marco regional del conflicto que conforma una zona cuya tensión requiere un exhaustivo análisis ante de realizar cualquier maniobra aún más teniendo en cuenta que varios de sus actores China Taiwán Corea del Norte India Pakistán Irán son nuclear capaces a ello se agrega que en casi todos los puntos sensibles del oriente asoma una u otra asoma de una u otra manera la república popular china y ello no es casual sino que encuentra su explicación en su extensión en su constitución plurietnica y en su peso específico regional el tercer factor es el desarrollo alcanzado por los protagonistas del conflicto en cuestión la república popular china se encuentra en un camino de transición económica que llevará luego de consolidar su economía socialista de mercado a poseer un mayor mercado interno del mundo y una disponibilidad de mano de obra cada vez más tecnificada y de bajo costo al igual que francia goza de una independencia nuclear y posee unas fuerzas armadas con experiencia lo que sumando a los potenciales factores económicos le permitiría poseer la expectativa de convertirse en un polo de nuevo orden mundial esto significaría que estaría transitando otro camino de gran potencia regional a superpotencia mundial pero a diferencia de taiwán que está por celebrar en 1996 su primera elección presidencial por sufragio universal la república popular china no ha dado aún ninguna señal de liberalización política y tal vez esto sea peligroso para sí misma ya que mientras juega la carta de la reunificación en su plano interno podría enfrentar la carta de la fragmentación producto de la desigualdad económica y social creada por su modelo de desarrollo que beneficia a ciertas capas de población y a ciertas zonas del país la ZEE y el futuro Hong Kong la desintegración soviética obra a modo de ejemplo apelando a la geología se podría explicar que mientras en la superficie se desarrolla una integración como producto de la globalización económica por debajo de ella se está produciendo una interacción de las placas culturales y sociales que tarde o temprano podrían ocasionar un movimiento telúrico sea como fuere sería muy probable que la reunificación se produzca a caballo de un entendimiento económico entre las partes por un lado Taiwán ha desarrollado una industria con tecnología de avanzada que podría trasladar a la república popular china tecnología que Japón se niega a transferir junto a sus inversiones en territorio continental tiene una gran disposición de capitales para invertir fuera de la isla pero se encuentra limitada para expandirse debido a su carencia de combustibles y otros recursos naturales y a su reducido mercado interno que le genera una gran dependencia del comercio exterior a ello se agrega la calificación de la mano de obra taiwanesa que eleva los costos de producción y el sostenimiento de las fuerzas armadas que absorben un alto porcentaje de su presupuesto como contrapartida la república popular china está ávida de recibir inversiones posee una mano de obra de bajo costo el mercado interno más grande del mundo y considerables recursos minerales como fue dicho oportunamente un relevante flujo de capitales taiwaneses se ha orientado hacia el continente llevando a cabo un acercamiento que la política aún no ha podido lograr además un acuerdo con el continente también le ocasionaría a Taiwán una reducción de los gastos de defensa es muy probable que los líderes taiwaneses se tomen su tiempo para analizar lo que sucederá luego de 1997 con Hong Kong entonces entendiendo que la percepción temporal de oriente es completamente diferente a la occidental el proceso de reunificación debería ser visto a largo plazo no obstante y sobre la base de un acuerdo económico se podría estudiar una reunificación que contemple desde un estatus especial al estilo Hong Kong para Taiwán hasta una plena autonomía de modo tal que tenga márgenes amplios para maniobrar política y económicamente en el marco de una federación china para arribar a esta última solución este proceso precisaría que Taiwán sea aceptado en la ONU al menos como estado observador para que la reunificación sea alcanzada dentro de un marco institucional que garantice la evolución pacífica de las negociaciones en el caso de una reunificación con Taiwán con un estatus especial sería menester que las negociaciones sean llevadas a cabo entre las partes y con prescindencia de otras potencias y esto se vincularía necesariamente a un cuarto factor la política de los Estados Unidos en la región son sabidas las motivaciones que llevaron a un cambio de la percepción geopolítica norteamericana en la década del 70 también es conocida la vinculación que mantuvo con Taipei a pesar de sus compromisos con Beijing sus recientes acciones que ocasionaron la ira del gobierno de la república popular china parecen demostrar que nuevamente se inclinaría en favor de Taiwán colaborando indirectamente en su agresivo despliegue diplomático y militarmente suministrando información de los movimientos de las fuerzas armadas continentales probablemente la pérdida de una de las patas de la bipolaridad sea la causa de que los Estados Unidos estén quizás modificando permanentemente su política exterior en la región pero también es probable que un área china integrada por la república popular Hong Kong y Taiwán en el mercado en el marco de una federación sea un elemento poco o nada maleable para la Secretaría de Estado norteamericana tal vez el gobierno de Beijing debiera ser más flexible con el de Taipei para impedir la intromisión externa y encontrar la vía adecuada para realizar la reunificación la mejor manera de lograrla es trabajando sobre los puntos en que haya coincidencias y congelando las diferencias hasta una mejor oportunidad tanto Beijing como Taipei han logrado expresar su intención de alcanzar la reunificación lo que ya significa un buen punto de partida para un entendimiento razonable en las negociaciones intra chinas como ejemplo de estos casos se puede mencionar una nota publicada en el diario sudafricano de Citizen de fecha primero de febrero de 1995 que dice el ministro de relaciones exteriores Alfred To aclaró ayer que su país deseaba reconocer a China continental pero no veía razón alguna para romper relaciones con la república de China en tal sentido afirmó el gobierno de Sudáfrica espera fortalecer y mejorar sus relaciones con la república popular de China por un lado y con la república de China por el otro reproducido en el boletín de noticias de la embajada de la república de Sudáfrica en Buenos Aires año 4 número 2 semanas del 1 al 28 de febrero de 1995 relaciones a través del estrecho de Taiwán consejo para los asuntos de China continental yuan ejecutivo Taipei chin you printing company limited julio de 1994 54 fin de este ensayo asuntos